Algebra de Valdor Descomposición factorial Trinomio cuadrado perfecto Ejercicio 92 Numeral 29 Procedimiento Haga una pausa en el video Y le da cuidadosamente Los pasos que se siguen para Descomponer un trinomio cuadrado perfecto En factores Aquí en el ejercicio 29 Tenemos este trinomio Vamos a ordenarlo El ya está ordenado Entonces Se escribe tal cual A la 2 está ordenado En forma descendente Respecto de la A A la 2 más 2A Por A más B Aquí Este término es una asociación De la suma de A con B Más A más B Al cuadrado Este es el tercer término Este es el primero Este es el segundo Tanto el primero Tanto el primero Como el tercero Tienen el mismo signo Ambos son positivos La raíz cuadrada Del primer término Es A La raíz cuadrada Del tercer término De toda esta asociación Aquí se toma esto Como si hubiera una potencia Con base A más B Al sacarle la raíz cuadrada Se divide el exponente Entre dos Y queda simplemente A más B Esto elevado a la 1 El doble producto De estas dos raíces O sea Dos Por A Y por la otra raíz Es exactamente El segundo término Del trinomio Así que esto Es un trinomio Cuadrado perfecto Y se factoriza Escribiendo Dentro de un paréntesis La raíz cuadrada Del primer término El signo del segundo La raíz cuadrada Del tercer término Y esto Elevado al cuadrado Ahora suprimamos Los paréntesis O sea El paréntesis interior Queda A más A Más B Elevado al cuadrado Por último Se reducen Términos semejantes A más A Es igual a 2A Más B Y esto elevado al cuadrado Ahí se termina De factorizar Esta es la forma Factorizada De este trinomio Para aquellas personas Interesadas en recibir Clás de matemáticas online Me pueden contactar Por alguno de estos medios Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo Por aprender Y esto elevado al cuadrado 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 Y esto elevado al cuadrado